Se conoce una tarde, una tarde cualquiera Una tarde hechicera, una tarde feliz Y desde entonces pienso, todas las cosas bellas Parecidas estrellas, pertenecen a mi Te juro si te encuentro, vas a quererme mucho Y yo he de amarte tanto, con todo el corazón Que cuando pase el tiempo, hazte decirme entonces Me alegro de la tarde, en que te conocí Te conoce una tarde, una tarde cualquiera Una tarde hechicera, una tarde feliz Te juro si te encuentro, vas a quererme mucho Y yo he de amarte tanto, con todo el corazón Que cuando pase el tiempo, hazte decirme entonces Me alegro de la tarde, en que te conocí Gracias a esa tarde Mamita, gracias a esa tarde Tú sabes lo que es querer Quéreme, sucia amor mío Porque la tarde se hace gris Y me muero de frío Ven a acabar con mi estío Gracias a esa tarde Tú sabes lo que es querer Tú sabes lo que es querer Tú sabes lo que es amar Tanto más de esta cosa me enseñaste Fue por eso que me conquistaste A aquella tarde bendita Que jamás voy a acercarte Tú sabes lo que es querer Y fue que nos conocimos Y fue que me enamoré Y a veces nos consumimos los labios Y nos besamos Como si fuera la última vez Yo, yo, yo Yo te doy ganas de esa tarde En la que te conocí Porque ahora yo soy tuyo Y tú eres para mí Si tú me quieres, yo te quiero Y nuestro amor de verdad Pero entonces mami, mira Si tú me quieres, yo te quiero Te quiero sin objeción Sin condición Sin veros Nuestro amor es puro Nuestro amor es verdadero Si este amor es puro Y es sincero Si tú me quieres, yo te quiero Dime que tú estás esperando ¿Ves qué? Nuestro amor es puro Te voy a querer Te voy a animar Y voy a querer Te voy a querer mucho más Te voy a animar Y voy a querer mucho más Y con la hora Yo te quiero Yo te quiero Entonces qué Si tú me quieres, yo te quiero Entonces qué Si nuestro amor es puro Nuestro amor es verdadero Y ahora mira Me enamoro aquella tarde Si tú me quieres, yo te quiero Ay, yo te quiero Mamá Si nuestro amor es puro Nuestro amor es verdadero Y este amor es puro Y este amor es verdadero Ero, 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 ero Te quiero